A mí me huele que ella se puede comer a alguien. ¿Ella se puede comer? ¿Sabes a quién? Sí. ¿Para furiar? No. Sí, ¿por qué? Te explico. No. Para, tranquilo. Se come a Nico. Por justicia la gente nos apoya. Entonces, por justicia hay que ir. Y yo... ¿Ya te van a sacar a vos? ¿Sos per... me van a sacar a mí? O sea, estamos en una placa negativa, Emma. Claro. No voy a apuntar a alguien que quiere que apunte cuatro personas de mierda que quieren parte afuera. ¿Te van a aprovechar hasta el último momento? ¿Vos acordate lo que yo te dije cuando estamos enfrentados a alguien? Sí, Emma, pero yo estoy atacando sola. Yo no estoy atacando sola, estoy atacando con vos. No, estamos atacando juntos, obvio. O sea, la unión hace la fuerza. Pero, bueno... Ahora, los que están en placa, que por ejemplo, para mí es débil, no es fuerte, como dicen. Tienen que también aportar dinero. Los chicos, los bros, no están acostumbrados a la cámara. Yo sí, por eso que como todos los votos. Siempre llevo el verso. 12 versos que voy. 12 versos, chabón. Yo no vine por la ropa, Emma. Yo vine por el premio mayor. No me gano el premio mayor, tengo la puerta afuera. O sea, yo voy a seguir luchando. Es una persona fuerte, la saco a la... Por mi instinto, yo sé que voy a poner algo fuerte. Hay que ver si lo saco, nada más. Y estoy harta de eso. La gente que entró después, se tiene que ir. Y los que hacemos este show, somos nosotros, mi amor. Porque el resto se rascó la... Mira, que merece llegar. Bueno, este vino a elevar la energía. Este merece llegar. Sí, sí, sí. Sí, porque es un original muy distinto. Virginia 2009. La gente de Martín, Virginia 2009. Emma y yo, Virginia 2009. Sí. Iconics, por favor, Virginia 2009. El que quiere ir contra mí y sabe afuera que cuesta, que elija otro. Pero, mmm... Es una sola la que me odia. Una sola. Por una sola me voy a cagar toda. Por una sola. Hay gente que se escondió en un cuartito a comer dulce de leche y a cagar la vida a otros. Así que, por eso lo sacan del cuarto. Por eso lo sacan del cuarto. Besitos a todos, Juli. Yo te digo una cosa. Yo no sé si era Merlina o Emilia Mernes. Porque, viste, no sé. Sí, está vestida igual. El look de Emilia Mernes, pero era Merlina. O Anabel. Con respecto... ¿O qué? A Anabel. ¿La muñeca maldita? Sí, sí. No, 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 no. Yo me caigo y me levanto, te digo. Ah, bueno. Haberlo visto tan enemistado. Y tan amigos ahora. Y tan amigos ahora. Es un juego, mi amor. Pero furia, no, Emma. No, no, no. Diosito, por favor. Vamos a dar una. Perdón, que furia, que Emma, no. Nunca, al contrario. Furia se puso muy mal con Emma. Emma siempre estuvo bien con eso. Claro, pero... Pero la patequeada de Emma. A ver, Flor. Claro que Emma, o sea, habla más de Emma, de que se dejó atrás y ahora es como un perro chupándole. Pero, perdón, un momento. ¿Vos te crees que Manuel no está jugando también? No. Hay un premio muy jugoso. Hay un premio jugoso que es la final de la hermana. ¿Vos te crees que no se va a liar a su peor o a mejor enemiga? Se acomodó. Igual yo creo que eso no le sumó a Emma. Fue muy versátil siempre. No, Emma estaba desesperado. Le decía al chino, no me habla, no me habla. Sí, estaba desesperado. El día que le volvió a hablar, Emma estaba... Sí, estaba feliz. Porque sabe que estar enemigo de furia no juega a favor. Terminás yéndote de la casa. Y si vos estás con ella, terminás estando en la casa. Pero es la que viene a furia. Y ahora esta charla pasa, porque los dos están cagados hasta las pasas. Ah, qué fino. Entonces, como que estamos dando fuerzas para, bueno, aliar todos sus votos contra Virginia. Porque, como dicen, la ven fuerte. Y es fuerte. A ver, Robertito. Emma la adora furia dentro de la casa. Su ídola. La quiere. Emma está detrás de furia permanentemente. Robertito. Emma es un panqueque que va donde le conviene. El domingo, el donado de Emma se va a oli. Bueno, pero mirá hasta donde llegó el panqueque. Para mí, perdón, Rever. Rever, ¿te puedo decir Rever? Ahí está, Rever. Te puedo decir, Rever. Para poder poner una cosa. Ay, Dios mío. ¿Esto está vivo? Es como un calamar lo que tenés acá. Ey. Emma. Yo creo que también Virginia tiene miedo. Porque ella siempre apuntó contra los bro. Está en placa contra los bro. Está en placa contra Emma. Y contra furia que se alían. Están todos saliados para tratar de sacar a Virginia. Por eso, vuelvo a repetir esto. Si Virginia pasa esta placa, Virginia es la ganadora. Ay, ay, ay. Ojalá. No, no puede ganar nada. Vamos a hacer una cosa. Que quede grabado lo que hizo la negra. Porque la semana que viene lo vamos a ver. Vamos a tirar al escribano. Yo creo que puede también llegar a ganar el chino. Flor, ¿sabes qué? Perdón, escuché. Para que lo tenía acá el querido. Dale, mi querido. No, les contaba que. El mejor amigo de Alfa, sí. No, Emma. Necesita aliarse como justamente. No, como decía Alfa. Alfa estaba siempre pegado a Romina. Cuando Romina lo soltó, duró una semana. Vos estás diciendo, perdón. Necesita estar bajo la pollera de Romina siempre. Pero vos estás diciendo. Como Emma, bajo la pollera de furia. Vos lo que querés decir es que Alfa es Emanuel. Exactamente. Y cuando le sacás al sostén. No, pero Emma jugaba. Pero sí, feo. Este pibe ve lo tres chiflado. No, pero Emma jugaba. ¿Y qué decís que Alfa no jugaba? ¿Qué hacía Alfa? Pero Emma no se esconde a tener una cocina. Emma juega. O sea, estás diciendo que Alfa te escondía atrás de la cocina. Abajo de la pollera de Romina, atrás de la cocina. ¿Qué te muestras? Alfa, te destrozaron dos minutos. Ey, la tenías barrada. ¿Qué estás mostrando? Mirá. Estoy igual que hace un año, mira. Pero está bien. Pero no me importa, el gran hermano ya pasó. Hablemos del presente, muchachos. Vengamos acá. Bueno, o sea, ¿cómo lo ves a Manuel vos? ¿Y cómo lo ves a Furia? Robertito, tú. A mí Furia al principio... Tu taxímetro. No, bueno, bueno. A mí Furia me encantaba. Hasta que después descarriló totalmente. No me gusta. Quiero que se vaya. Y no va a ganar gran hermano. Estoy seguro que no va a ganar gran hermano. Lo dije con Marco el año pasado. Bueno, no lo vuelvas a repetir. Y ganó. Ya está, ganó Furia. Me quedo toda la vida un ganador como Marco y no una ganadora como Furia. Es otra edición, Robert. Robert. Rever. Rever. ¿Qué quieres decirle a Robert? Perdón. A ver, a ver. Te oigo. La escuchamos a Flor, ¿no? La escuchamos a Furia decir, Ema, yo vine por el premio mayor. Si no tengo el premio mayor, me voy. No, vine por la ropa. Vine por el premio mayor. Dijo clarísimo. A ver, lo tengo que anotar. Mirá. A ver. Dice exactamente ese. No vine, yo no vine por la ropa. Vine por el premio mayor. No quiero la ropa que le dan los viernes para... Si te escuchamos a vos decir, yo no vine acá por el premio. Entonces queremos saber. ¿Por qué viniste? El público quiere saber. ¿Por qué viniste? ¿Viniste por Nico? No. Conda, te agarraste lo mejor de la casa vos, eh. Hay cosas mejores. Dale.